Y ahora vamos a analizar el estado en que se encuentran las negociaciones entre la alianza cívica y la dictadura Ortega Murillo para que se cumplan las precondiciones del diálogo nacional, la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento pleno de las libertades públicas. Nuestra colega Ivette Munguía conversó con Juan Sebastián Chamorro y esto fue lo que nos dijo. Esta semana la mesa de negociación discutió al menos tres propuestas para la implementación de los acuerdos firmados el 20 de marzo. ¿Cuáles han sido los avances o los resultados en estas discusiones? El 23 de abril los testigos y acompañantes se reunieron con ambas delegaciones por separado y nos presentaron un plan de puntos de compromiso para avanzar en los acuerdos. Ahí estaba por ejemplo de que la totalidad de los presos en la lista conciliada fueran liberados en el mes de mayo. Estaba la liberación también de los insumos de los periódicos y también estaba la repatriación y entrada segura de los exiliados. Ellos presentaron estas propuestas a ambas delegaciones, a ambas delegaciones por separado las vimos bien. También nos acordamos llegar el 29 de abril a la mesa de negociación, llegamos ahí, hablamos todo el día, llegamos casi a un acuerdo y como a eso de las 7 de la noche el canciller y el diputado Castro se fueron a hacer una consulta telefónica y después de una hora de consultas telefónicas dijeron que lo más importante era el levantamiento de las sanciones y que todo lo demás estaba condicionado a que ese mismo día llamáramos al levantamiento de las sanciones y obviamente eso desbarató el esfuerzo que se venía haciendo con los testigos y acompañantes. Ahora, ¿va a ser la Alianza Cívica algún llamado a la comunidad internacional para que se suspenden estas sanciones como está pidiendo el gobierno? No tiene sentido. El levantamiento de sanciones solo se daría en las condiciones que el país se encuentre en las condiciones previas a que estas sanciones fueron anunciadas, como son por ejemplo el restablecimiento de las libertades civiles, la liberación de todos los presos, la libre expresión, poder marchar, poder ondear la bandera, que existan condiciones democráticas, que se den elecciones libres y anticipadas. Esas son verdaderamente las razones que estarían detrás de la justificación del levantamiento de sanciones. Hacer un llamado vacío, sin ningún hecho real, no tendría ningún sentido y por eso es que desde el lunes pasado hasta este fin de semana la posición del gobierno ha sido la misma condicionalidad para levantar las sanciones. Nosotros decimos que no tiene sentido. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el gobierno aquí? Está tratando de matar la negociación. Así como lo hizo en junio pasado, que mató el diálogo al decir levanten los tranques, ahora está queriendo decir levanten las sanciones. Es simplemente una estrategia para querer matar la negociación. No hay voluntad política para resolver el problema y por eso es que están diciendo levantar las sanciones, aunque ellos mismos saben que las condiciones no están para levantar ningún tipo de sanciones y para nosotros es inaceptable. Ahora, los testigos internacionales propusieron un cronograma para la liberación de todos los presos políticos. ¿Cuáles son los plazos y por qué no se han cumplido? No se han cumplido porque no hay voluntad política de parte del gobierno. Existe una lista consensuada entregada ya a la Cruz Roja. La Cruz Roja solo está esperando el bandería, eso tiene mes y medio de estar esperando la Cruz Roja. Ahí está, sin hacer absolutamente nada, para que el gobierno le dé la lista de los más de 230 presos conciliados y que se liberen. Eso es básicamente lo que hace falta, que el gobierno le diga a la Cruz Roja, estos son los nombres, libérenlo. Y ellos obviamente están poniendo un tranque que se llama levanten las sanciones. De nuevo, están tratando de matar la negociación. ¿Y cuál es el plazo que se estableció en este cronograma que propusieron los testigos? Lo que habíamos hablado es de que la totalidad de los presos conciliados, que es un buen número de ellos, como decía, más de 230, fueran liberados en las cuatro semanas de mayo. Ahora, el magistrado judicial Francisco Roza le señaló esta semana que el gobierno está tratando de negociar una ley de amnistía. ¿Ustedes han hablado de esa posibilidad? ¿Existe algún acuerdo al respecto de una ley de amnistía? La delegación de gobierno ha mencionado el tema de la amnistía en varias ocasiones en la mesa de diálogo. Nosotros hemos dicho que no creemos en esa como la solución, no creemos en una amnistía y que si la van a hacer va a tener que ser fuera del contexto de la mesa de negociación y de forma unidad lateral. ¿Por qué no una ley de amnistía? Porque una ley de amnistía, con la historia que tiene de Nicaragua, más de 56 leyes de amnistía, lo que ha hecho es simplemente poner la basura debajo de la alfombra y no resolver verdaderamente el problema. La solución de justicia que nosotros estamos planteando es una integral que ponga a la víctima como el centro de la política pública, de la política nacional de reconciliación, que ponga a la víctima y le dé reparación, reparación física, moral, económica y reputacional. De que las familias que han perdido seres humanos por la violencia puedan tener una reconstrucción de sus vidas, para que haya justicia, para que haya verdad. Es decir, que se esclarezcan diáfanamente cómo ocurrieron los hechos, quiénes fueron los criminales, qué fue lo que pasó, quién dio la orden. Para nosotros ese es el sistema de justicia. Hacer una amnistía simplemente de un plumazo, tratar de borrar la historia y tratar de hacer creer que con ese plumazo se resuelve el problema. Además, que crímenes de lesa humanidad no son amnistiables. Ahora, ¿qué haría la alianza cívica si al término del plazo de 90 días el gobierno no libera a los presos políticos? Va a estar en un serio problema. Va a estar en un serio problema porque aquí tenemos de garantes en la acción de liberación de presos a la OEA y al Vaticano. De tal manera que aquí el gobierno está en un dilema y por eso es que está queriendo meter estas cortinas de humo, de levantar sanciones, etcétera, porque está en una situación bien compleja. Tiene 45 días que hacen falta para poder liberar a los presos y eso significa que va a haber un liderazgo en las calles, ¿verdad? Porque tienen comprometida su palabra y que los van a liberar, no solamente a escarcelar, liberar jurídicamente. Y además, si no cumplen, se van a meter en serios problemas con la comunidad internacional, incluyendo la OEA, que como sabemos tiene el instrumento de la Carta Democrática. ¿Y por qué no hay un avance en el tema del restablecimiento de las libertades públicas, si ese es uno de los compromisos del gobierno? Porque el gobierno no les da la gana. ¿Ustedes han tratado de poner el tema en la mesa? Todos los días llegamos a explicarles de que no cuesta absolutamente nada llamar al director general de aduana y decirle, liberen el papel de los periódicos. Se lo decimos todas las veces que podemos y no lo hacen. ¿Y si el gobierno no cumple, cuál es el objetivo de la negociación? Seguir presionando. Yo creo que una cosa importante es estarle ahí diciéndoles a la cara, liberen a sus presos, no los sigan torturando, no sigan apresando gente, permitamos que los nicaragüenses vengan en libertad y con seguridad. Ese es el objetivo de que nosotros nos hemos propuesto. Nosotros no nos vamos a prestar al juego de que ellos traten de ganar tiempo y presentarse a la comunidad internacional como dialogantes de buena fe, todo lo contrario. Diariamente hacemos un comunicado y exponemos las razones por las cuales nosotros demostramos de que estos señores simplemente no quieren cumplir. Y la mejor muestra es lo que pasó el lunes 29. Trabajamos todo el día. Habíamos acordado. Se hizo la llamada por teléfono, levanten las sanciones. Eso es pura gana de atrasar el proceso. Ahora, ¿han discutido el tema de la reforma electoral y el adelanto de las elecciones? Por supuesto. Esto es algo que forma parte de la agenda fundamental de la alianza cívica. El adelanto de las elecciones tiene que entenderse como la solución al problema fundamental de Nicaragua. El país no puede aguantar estar en estas condiciones hasta el 2021. Una solución democrática, pacífica, a través de elecciones libres, democráticas y adelantadas, es la única solución para poder encontrar un cauce democrático y en paz para el país. Y, obviamente, parte de la delegación, lo han dicho públicamente, no es un tema que ellos quieren poner sobre la mesa. No lo quieren poner, pero nosotros sí lo ponemos. La delegación del gobierno ha propuesto al SICA como garante en este proceso. ¿La alianza cívica acepta al SICA o propone otros garantes? Nosotros lo proponemos a la OEA. ¿Y por qué ustedes ven esta cercanía del gobierno? Porque es cercano a ellos, precisamente. Ahora, algunos embajadores de la OEA han planteado la posibilidad de acelerar la aplicación de la Carta Democrática, aun cuando en Nicaragua está este proceso de las negociaciones. ¿Ustedes cómo ven esto? Yo creo que, en cierto sentido, ya se está aplicando el espíritu de la Carta Democrática, porque en el artículo 20 la Carta Democrática dice que la OEA hará uso de sus buenos oficios para buscar una solución a la crisis. Y tenemos ya desde el 13 de marzo pasado a un representante de la OEA haciendo sus buenos oficios. Entonces, más bien lo que se está haciendo en este momento es allanando el camino para la aplicación de la Carta Democrática en caso de que el gobierno incumpla lo ya firmado. Ante todo este panorama que me has contado, ¿podría decirse que está fracasada la negociación? No. Yo creo que la negociación es el único camino. La negociación es la única forma que no exista voluntad política de cumplimiento de parte del gobierno. Eso es una realidad objetiva. Y lo que tenemos que hacer es insistir para que esta voluntad se dé. Tenemos que insistir internacionalmente. Tenemos que insistir localmente y tenemos que insistir también en la mesa de negociación. Bajo ningún punto consideramos que esta negociación ha sido una compra de tiempo, una compra de oxígeno o peor aún, una suspensión de acciones internacionales. Más bien hemos visto que en el curso de la negociación se han dado acciones muy importantes, sanciones por parte de Estados Unidos, sanciones de parte del Parlamento Europeo. No hay tal oxígeno que se le esté dando a nadie con esta mesa. Simplemente, o mejor dicho, todo lo contrario. En esta mesa se está exponiendo la poca o falta de voluntad del gobierno de buscar una solución. A través de la presión nacional, internacional, protestas y de la misma mesa, es que nosotros creemos que por el bien de Nicaragua, por la búsqueda de una solución pacífica, por la búsqueda de encauzar al país a una senda de crecimiento económico que tanto necesita que retornen los nicaragüenses al país, por todo eso, creemos que el gobierno debería ponerse la mano en la conciencia y decir, ¿sabes qué? Estos planteamientos que son la inmensa mayoría de los nicaragüenses tienen sentido. Vamos a aceptarlo y vamos a afirmar. El hecho de que hayan salido ya por la fuerza de esta mesa de negociación 242 personas que ahora están en sus casas, todavía presos jurídicamente, pero por lo menos en sus casas por cárcel, y con la promesa escrita en firme, firmada del gobierno de que los va a liberar en el curso del tiempo hasta el 18 de junio, creo que es un avance. También es un avance haber expuesto al gobierno, hacer firmar que va a cumplir la constitución y que lo incumple. Entonces, si bien es cierto, no tenemos todos los objetivos alcanzados, creo que la mesa ha logrado cosas importantes. Hemos traído organismos internacionales también que están sirviendo de garante en este proceso, y que muy pronto, si no hay cumplimiento del tema de la liberación de los rehenes, van a empezar a reclamar como garantes, no como testigos y acompañantes, pero como garantes de esos acuerdos para que esta liberación se haga efectiva. De tal manera de que en estas cosas hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Ahora, ya para finalizar, ¿qué es lo que podríamos estar viendo la próxima semana en torno a esta negociación? Yo creo que el gobierno va a seguir cerrado con el tema de las sanciones, que dicho sea de paso, son sanciones que se han aplicado a funcionarios públicos. No son sanciones que se han aplicado de carácter general al pueblo de Nicaragua. Eso es parte de una campaña engañosa. Los funcionarios públicos que han sido sancionados, han sido sancionados por violación de derechos humanos, por corrupción y por robo de elecciones. De tal manera de que pedirle a la alianza, seguirle pidiendo a la alianza, que nosotros levantemos ese tipo de sanciones, es decir, que levantemos las sanciones a un señor como Roberto Rivas, que no solamente ha robado dinero, sino que le ha robado los votos a los nicaragüenses, no tiene sentido. Entonces, esperamos que esta próxima semana, ojalá el gobierno desista de esa insistencia absurda que mantuvo durante toda la semana, simplemente para no sacar gente de las cárceles, desista de esa posición de levantar esas sanciones. Porque al final del día, si aquí se llegaran a aplicar sanciones de tipo general, cosa que la alianza no ha solicitado, pero que se aplican de carácter general, va a ser responsabilidad única y exclusivamente del gobierno y las políticas y las consecuencias de la represión y el uso excesivo de la fuerza. Entonces, esperamos de que esta posición tomada en la mesa de la negociación, en temas de implementación, como lo hicimos la semana pasada, no se desperdicie, se gane tiempo desistiendo de esta solicitud que obviamente ni tiene sentido ni lleva a ningún lado. Y se decía también que estaban esperando que llegara un representante de la OEA para ver el tema de las elecciones. Eso fue algo que se nos informó y tengo entendido de que va a venir en el curso de la semana para darle seguimiento a las acciones del proyecto de reformas electorales que ya está esperando la OEA de que demos el banderillazo. Pero de nuevo, toda la negociación en el tema de implementación, liberación de los presos, garantía ciudadana, está trancada por esa solicitud a destiempo totalmente irracional de levantar las sanciones. Gracias a Juan Sebastián Chamorro, negociador de la Alianza Cívica. Hacer periodismo no es un delito. Lucía Pineda y Miguel Mora son periodistas nicaragüenses que han sido encarcelados y procesados injustamente por haber sido la voz de un pueblo que diariamente era asesinado y sometido a constantes violaciones a sus derechos humanos. Fueron castigados por emitir opiniones que eran contrarias al gobierno, al igual que cientos de personas que se atrevieron a levantar la voz contra los abusos de poder. Lucía y Miguel son presos de conciencia. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, exigimos libertad plena, inmediata y sin condiciones para ellos. Yo soy Tiffany Roberts y exijo el pleno respeto a la libertad de prensa y al trabajo de los periodistas. Gracias por ver el video.